Llegaste a mi vida para vivir, supiste sin querer vivir, tú hiciste el dispensaje para mí Con las dos cosas vamos a sentir, si yo no te doy un río por ti, no eres la persona que pensé, que creí, que me pedí Llegaste a mi vida, no te arrepientes, ya no tienes caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir Venga, cuando estoy a punto de olvidarte, busca ayudarme en otra parte, me trae un buen tiempo para perderte Y hoy estoy un poco sin ti Voy, de nuevo me volviendo a mi sol, sabiendo que me he asomado, el hijo que buscaste para ti Voy, de nuevo me volviendo a mi sol, sabiendo que me he asomado, el hijo que buscaste para ti Venga, cuando estoy a punto de olvidarte, no eres la persona que pensé, que creí, que me pedí Venga, cuando estoy a mi sol, sabiendo que me he asomado, el hijo que buscaste para ti Venga, cuando estoy a punto de olvidarte, ya no tienes caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir Venga, cuando estoy a mi sol, sabiendo que me he asomado, el hijo que buscaste para ti Venga, cuando estoy a punto de olvidarte, buscaste un camino en otra parte, intento buscar el tiempo que perdí Venga, cuando estoy a mi sol, sabiendo que me he asomado, el hijo que buscaste para ti Venga, cuando estoy a punto de olvidarte, buscaste un camino en otra parte, intento buscar el tiempo que perdí Venga, cuando estoy a mi sol, sabiendo que me he asomado, el hijo que buscaste para ti